Música Comparse a la Buya es una agrupación que lleva 7 años formada Y desde un inicio ha pensado en el teatro de calle como primer elemento Porque ahí es donde encontramos al público al cual nosotros queremos llevar nuestro trabajo Lamentablemente el teatro en México es demasiado grande Pero hay mucha gente, nos hemos encontrado con mucha gente de localidades muy lejanas Que en su vida han visto este tipo de espectáculos Y entonces al nosotros acercarnos a ellos queremos como poner nuestro granito de arena Para que ellos tengan otra visión de lo que es el teatro en México De recuperar también, sí Porque mira, lamentablemente en México hay mucho parateatral Existen pues bueno las gentes que vemos trabajando en los semáforos Malabaristas improvisados Vemos a los cotidianos payasos en las calles Que no son más que lo que vendría siendo en la actualidad bufones Que por necesidad han asaltado la calle Pero entonces también creemos en propuestas ricas Y de llevar realmente un espectáculo multidisciplinario Que a la gente le quede algo Que diga si no es de forma auditiva, de forma visual O de la comedia, también llegarle Por eso es una labor muy difícil Y créeme que día con día nosotros nos confrontamos también con nosotros mismos Al decir, híjole, es muy difícil Sabemos la situación en que vivimos Tanto económica, como cultural, como social En México y en todos los estados Es una situación muy difícil Y yo creo que es por eso mismo Lo que nos hace tomar con más fuerza la calle Porque pues es ahí, te digo, repito Donde encontramos a la gente frágil Entonces es el sector al que tenemos que llegarle La cultura para el pueblo Justamente ¡Gracias! 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 La mano derecha, la mano derecha, la que sea pero así derecha, pase lo que pase, me agarras, si no me agarras, se quitan. Es muy importante, que si ves que me estoy yendo, me agarras, listo, listo, bien, adiós, adiós. La mano derecha, la que sea pero así derecha, se quitan. La mano derecha, la que sea pero así derecha, se quitan. Por favor, levanten una mano, levanten la otra mano, las muevan así de un lado a otro, ¿para qué hacemos esto? Esto lo hacemos para conmemorar al Papa Juan Pablo II. Manos arriba, por favor, de un lado a otro. Muy bien, por favor, todos moviéndolas. ¿Para qué hacemos esto, hermanos? Esto lo hacemos para creer que no somos los únicos locos de Morelia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!